Hola, me llamo Artemis, soy de Grecia y en Grecia tenemos muchas costumbres para la Navidad. Tenemos un calendario un poquito diferente porque es un país orthodox. Entonces celebramos, sí, en la 25, pero demos las regalas en el 1 de enero porque es un calendario un poquito diferente. Y también una costumbre muy grande es que los niños van a sus vecinos en su barrio y cantan canciones tradicionales con instrumento triángulo y las canciones se llaman Kalanda. Y también, por supuesto, cocinamos y comemos mucho. Hay un dulce especial por la Navidad, se llama Melanomacarona. Es un dulce con miel y es muy rico. Y sí, cocinamos en el 25 mucho col gordero, es la tradición. Y sí, es muy linda la Navidad en Grecia. Es Galahistu y en Asiolos.